Hola, bienvenidos a Terapias con Péndulo. En esta ocasión estoy con Ana y vamos a hablar un poco acerca del sistema de péndulo que nosotros utilizamos. Porque muchas personas van a utilizar su péndulo y cada quien va haciendo su propia técnica, su propia forma de trabajarlo. Pero nosotros hemos logrado hacer un sistema. ¿Y por qué le llamamos sistema? Porque se puede repetir varias veces. Así que para quienes no conozcan a Ana, Ana es mi esposa y con ella hacemos las clases y también damos sesiones de péndulo. Así que para que la conozcan un poquito más, le voy a dar el espacio para que ella se presente. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana Victoria. Estoy encantada de estar aquí y poder tener esta charla con Gustavo para que se puedan enterar de qué se trata este método, esta terapia que hacemos con el péndulo. Y bueno, empecemos. Bien, y cuando hablamos de terapias con péndulo, ¿por qué le pusimos terapias con péndulo? Porque, como dijimos, muchas personas pueden utilizar el péndulo para buscar cosas, para hacer preguntas de sí y no. Pero en nuestro caso lo hemos utilizado enfocado a terapias holísticas, a poder dar sanación a las personas o poder ir de alguna forma quitando lo que son emociones atrapadas, quizás bloqueos, autosabotajes, y me gustaría que Ana explicara un poquito cómo fue que llegamos a crear este sistema, el cual hemos estado utilizando ya por muchos años y lo hemos estado enseñando y las personas han tenido resultados. Bueno, voy a empezar hablando que la palabra sanación realmente no es adecuada. La palabra es ayudamos a que las energías se transformen y por ende, por resultado de eso, la sanación ocurre. Pero no somos nosotros, por supuesto, hay una energía universal a la cual nos conectamos y entonces apoyamos a la persona para que pueda sanar. Bueno, fue un largo camino de recorrer, realmente empezamos hace años atrás, hace como 10 años, y empezamos tomando cursos de péndulo, más sin embargo, no mirábamos un método que realmente pudiera decirse, pudiéramos repetirlo en todas las personas y estábamos como que a ciegas tratando de dar cuál era la causa de las cosas, realmente no sabíamos si era, todo lo asumíamos al principio como que era energético, espiritual, pero realmente no, hay personas que tienen bloqueos emocionales o emociones ahí en su cuerpo atrapadas, que no han podido gestionar, hay miedos, hay creencias limitantes que también nos afectan, hay muchas cosas, bloqueos, y realmente cuando empezamos a hacer las tablas no teníamos tablas, pero íbamos preguntando al creador, bueno, nos conectamos en todas las sesiones, siempre nos conectamos al creador y vamos preguntando cuál es el origen del problema. Pero antes de llegar a esa parte, cuando decía, es que preguntábamos y a veces no encontrábamos el origen o no encontrábamos, porque las personas a veces solo llegan diciendo, pero no pueden muchas veces explicar exactamente qué está ocurriendo o qué sienten. Hay veces que las personas, cuando piden ayuda, solo dicen, es que me duele, pero no, la palabra dolor muchas veces no la podemos descifrar o ver qué tipo de dolor es, porque a veces la persona llega con dolor emocional o llega con mucha carga emocional que no ha sido gestionada por muchos años y entonces las palabras a veces no le dan dirección a uno para poder empezar una sanación y empezar a preguntar qué es lo que vamos a tratar en la sesión. Sí, a veces no pueden las personas de verdad describir lo que sienten, es que siento un peso, es que siento una tristeza, es que siento un no sé qué, y a veces estamos bastante perdidos. Pero gracias a estas tablas que hemos creado y este sistema, pues nos da dirección, por lo menos, dónde empezar. Y una vez se encuentran las respuestas en las tablas, porque las personas van a escuchar y van a decir, bueno, es que se conectan al creador y que acaso tienen un enchufe o cómo es eso, y para qué sirve después la conexión, porque mucha gente asume de que quien hace el trabajo es el péndulo o quien hace el trabajo es el que sostiene el péndulo. Y a lo largo de lo que hemos estado utilizando el péndulo, nos hemos encontrado de que no es necesariamente la forma, el tamaño, el material del péndulo el que hace el trabajo. Claro. Ni tampoco las tablas, porque las tablas únicamente nos hacen que el trabajo sea un poquito más rápido, ¿no? Sí, cuando nos conectamos, cuando decimos el creador, nos estamos refiriendo a esa energía creadora universal, que es un campo cuántico realmente, que sabe todo y podemos conectar a él y sacar información y pedir que muevan energía. Se pide que se mueva toda la energía negativa, digamos así, porque todo es energía al final de a cabo y todo se puede componer. ¿Y por qué su petición es escuchada? Y quizás a veces hay personas que pueden ir a algún lugar a pedir oración o ellos mismos se ponen a pedir oración, pero ¿por qué a ellos no les funciona esa oración? Porque eso muchas personas lo han preguntado. ¿Por qué aquí sí se mueve y allá afuera no se mueve? ¿Por qué cuando estoy tal vez en un lugar especial para oración a veces no se ha contestado? Bueno, cuando quitamos, primero no hay que poner resistencia. Cuando uno piensa y pide algo a este campo cuántico, no estamos diciendo, ¡Ay, no se va a poder! ¡Ay, a ver si me escucha! ¡Ay, a ver si me quiere ayudar! No, Dios, el Creador, el Universo, siempre quiere ayudar a las personas. Y cuando no ponemos resistencia y no hay resistencia alguna, esa transformación ocurre. Y lo vemos todos los días en nuestras sesiones, lo vemos en las clases, lo vemos, es que lo corroboramos día a día. Y es que si no fuera así, no estuviéramos dando esas clases. Y cuando llegan las personas, porque estamos hablando ahorita de clases, de sesiones, hay personas que llegan buscando de alguna forma usar un péndulo. Y hemos tenido personas que tienen años de estar usando el péndulo. Y hay personas que ni siquiera han comprado su péndulo, pero ya se inscribieron a la clase. Y dicen, bueno, yo estoy aquí porque quiero aprender y quiero de alguna forma ver a dónde me lleva esto. ¿Cuál ha sido el contraste con toda esta gente que ha venido a las clases y a las sesiones? Bueno, como nuestros cursos básicos se puede, empiezan de cero. Cualquier persona que sepa o no sepa, es importante que aprendas desde un principio, porque nuestro método no lo saben. Entonces vienen como, por decir así, con otros métodos y no se puede usar así. Nuestro método tiene que usarse desde el principio y está preparado para alguien que no sepa nada o para alguien que sabe. Se empieza desde el principio y los resultados son increíbles. En las dos, tanto en las personas que no saben nada, llegan a saber, llegan a usar su péndulo, llegan a obtener las respuestas necesarias y a mover energía, que es lo más importante. Y con aquellas personas que han estado ya usando su péndulo, ¿cuál ha sido el comentario que más escuchamos cuando la persona dice, yo pensaba que ya sabía usar mi péndulo del todo? Sí, eso es lo que dicen. ¿Y qué es lo que obtuvieron del curso básico? Porque mucha gente quiere pasar de una vez al curso avanzado que ofrecemos, pero les decimos, no vas a poder, necesitas primero tomar el curso básico. ¿Por qué? Porque tenemos un método de 12 tablas ahí. Si no saben usar ese método de 12 tablas, no pueden usar el curso avanzado, no están preparados porque no tienen la base, los protocolos que usamos. Entonces, todo esto es muy importante y es muy básico, o sea que cualquiera lo puede aprender, eso es lo bueno. Y cuando hablamos de, ¿por qué le pusimos curso básico? Porque ahí es donde muchas personas quizás a veces se pierden porque piensan que lo básico va a ser el hacer preguntas de sí y no. Pero, ¿por qué nosotros le llamamos curso básico el curso básico? Porque es la base para no cometer los errores que nosotros cometimos al principio. Es la base para buscar respuestas asertivas en cualquier ámbito, pero basado siempre en la sanación o en la ayuda de mover energía. No en adivinación, y con esto tenemos que ser claros, no en adivinación. El método que nosotros enseñamos es más o menos para sanación holística o para ayuda para sanar, ya dijimos que nosotros no sanamos, pero para ayudar a sanar a la persona, para limpiar energías. Por eso es curso de limpieza energética espiritual. Porque muchas personas tienen la mala interpretación que les venden de que el péndulo lo sabe todo. Y el péndulo es un instrumento tonto, no sabe absolutamente nada. Lo que sucede es que es un elemento que visualmente se va a mover y nos va a dar un sí o nos va a dar un no o nos va a dar la respuesta en las tablas basado en la pregunta que nosotros hagamos, pero también basado en qué estamos conectados. Y cuando estamos hablando de estar conectados, ¿qué es lo que les decimos muchas veces a las personas cuando llegan a clase? ¿Cuál es la importancia de estar conectados? Este campo cuántico que les decimos que nos conectamos al Creador, porque si nosotros no nos conectáramos y usáramos el péndulo, lo que más, lo que pasaría es que nos darían respuestas. Pero ¿quién está moviendo ese péndulo? Puede ser nuestra mente, puede ser un espíritu, puede ser cualquier otra cosa que no sea una fuerza creadora universal, que es neutra, realmente que contesta la verdad. Y eso es lo que tratamos, conectar, eso es lo que hacemos, mejor dicho, conectar con esa fuerza creadora universal para preguntar todo lo que queremos y para pedirle que se mueva esa energía, que se sane, que se limpie. ¿Entonces la mente puede mover el péndulo? Claro que sí. Nuestra mente es bien poderosa. Y si yo le pregunto, por ejemplo, ¿me voy a ganar en la lotería? Y me puede contestar que sí, porque es lo que exactamente quiero yo. Entonces hay veces que nuestra mente nos puede traicionar en las respuestas. Por eso es de que en el caso de utilizar el péndulo como un método de adivinación, si no se tiene el entrenamiento y si no se tiene la paciencia para ir cultivando esa conexión, ese tipo de preguntas, esa forma de cómo voy a preguntar, saber a quién le voy a preguntar y ver si tengo el don. Porque no todo el mundo utiliza el péndulo de la misma forma, porque no todo el mundo tiene el mismo don. Sí, entre la radiestesia hay varias ramas, se podría decir así, y hay personas que sí pueden adivinar o tienen un alto porcentaje de adivinación desarrollado. Y hay personas que son buenas para buscar el agua o algún mineral, que es lo que el péndulo se usaba mucho, o las varillas de cobre, o otras cosas de la radiestesia. Usaban estos para buscar minerales. También se puede buscar personas perdidas. También se puede hacer sanaciones. También se puede, por ejemplo, averiguar cuál es la vitamina que necesita una persona, si una medicina le va a caer bien. Y eso sí lo vemos en el curso. Cómo energizar el agua, cómo hacer estos ejercicios, que son muy bonitos, muy básicos y además muy útiles en la vida diaria de las personas. Ojo, cuando dices si una medicina le va a caer bien, no estamos hablando de medicina, estamos hablando de suplementos, porque eso tenemos que tener claro. Nosotros no recetamos ningún tipo de medicamento, ni le decimos a la persona deje de tomarse su medicamento, ni nada por el estilo, porque para eso todo tiene su lugar. La medicina, el médico, el doctor tiene su lugar. Esto que estamos haciendo es algo complementario, porque no quiero que haya malas interpretaciones ahí que van a decir es que yo quiero saber que me diga si tal medicina me sirve y entonces la persona se termina o la persona se termina autorrecetando solo porque sí. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Sí, y la otra cosa que mucha persona se pregunta es ¿Cuánto tiempo es necesario practicar para poder ir aprendiendo y utilizando su péndulo? La práctica es súper necesaria. Cuando uno se dedica a algo, como dicen, la práctica hace al maestro. Nosotros todos los días usamos péndulo, hacemos sanas, bueno, terapias y pues todos los días lo usamos, por eso es que somos buenos para eso. Entonces una persona que se quiere meter a un curso obviamente tiene que contar con un tiempo necesario, apartar un tiempo para hacer una práctica, digamos, diaria sería maravilloso, tal vez un día sí, un día no. Bueno, como vaya pudiendo la persona, porque cada quien de verdad va a su ritmo. Pero sí es necesario practicar. Y cuando la persona está, digamos, indecisa, ¿en qué método de péndulo utilizar? ¿Cómo saber si el material que le están ofreciendo, si el curso que está viendo, si la información que está obteniendo le va a ser de beneficio? ¿Cómo le diríamos a las personas que es la diferencia de cuando nosotros estamos ofreciéndoles un curso de péndulo a cualquier otro curso de péndulo? Bueno, la mayoría de personas, ya al final del curso, cuando están agradeciendo, porque están muy contentos, dicen, es que yo le pregunté a mi péndulo y me dijo que con ustedes fuera a tomar la clase. Y es tan chistoso, porque eso lo vemos recurrentemente. O a mí me dijo mi ángel, a mí me fue guiado, a mí justo los vi y yo sabía que ustedes eran mis maestros. Les agradecemos a todas estas personas tan lindas y bellas. Entonces, sí, pues nuestro curso tiene videos pregrabados, tenemos material y tenemos, también nos reunimos por Zoom una vez a la semana y es completo. Les puedo decir que no hay nada afuera que se le parezca. Y la otra cosa también es, cuando les estamos diciendo que vamos a transmitirle todas las experiencias y todo lo que hemos tenido que nosotros pasar con lo bueno, lo malo, lo feo, esa parte nosotros les enseñamos cómo es que nosotros lo hacemos, cómo es que nosotros resolveríamos un problema, porque recordemos que cada persona trae energías distintas, necesidades distintas y hay ocasiones en que alguien nos llega con una necesidad o un problema que no hemos tratado ninguna vez. Y le decimos, nosotros lo resolveríamos de esta forma o nosotros lo abordaríamos de esta otra forma. Y ahí es donde también las personas van viendo que, como realmente nos estamos dedicando a esto, ahí es donde también está la diferencia de alguien que aprendió a utilizar su péndulo en un fin de semana y entonces ya empieza a dar ese conocimiento. Que no les digo que esté mal, lo que pasa es que va a estar incompleto, porque lo que pueden transmitir va a ser eso limitado del sí, el no. Y cuando estamos hablando del sistema que nosotros hemos creado, por eso es que decimos que se puede replicar, no solo en las sesiones, sino que las personas lo pueden repetir. Bien, ustedes mismos, algunas personas no saben si se pueden hacer sesiones para sí mismos y la verdad es que sí se pueden, es más, ahí empezamos. Con nosotros mismos vamos a empezar en el curso a ver esos cambios que tenemos y eso nos da, eso les da confianza a las personas que pueden hacerlos en otras personas, en sus mascotas incluso, en su casa, en sus plantas, en todo lo que se pueda, porque todo es energía, no hay límites. Así que para todos aquellos que estén interesados en aprender y en profundizar un poco más en la rama de la radiestesia, pueden ir a la página de terapiascompéndulo.com y ahí van a encontrar el enlace para poder entrar a el contenido del curso y poder inscribirse. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado, fue un gusto estar aquí.